Música Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón y no sentir dolor Para no padecer, para no sufrir Para no llorar, no volver a llorar, por una decepción No tienes alma de hielo, no tienes corazón No conoces el sentimiento, no conoces el amor Tanto que me hizo nada, tanto que hiciste querer Ahora que me abandonaste, ahora tú te vas a joder Música No puedo seguir a ti, sufriendo llorando por tu amor Mientras tú sin al salir, fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu gracia, ya aprendí a odiar Gracias a ti Música Tranquilo, loco nuevo, tranquilo Música Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón Música Unir corazón y no sentir dolor Música Para no padecer, para no sufrir, que me va a hacer romper, para no llorar No volver a llorar, por una decepción Música No tienes alma de hielo, no tienes corazón No conoces el sentimiento, no conoces el amor Tanto que me ilusionaste, no te hiciste querer Música Ahora tú me abandonaste, ahora tú te vas a joder Música No puedo seguir a ti, sufriendo llorando por tu amor Mientras tú sin al salir, fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu gracia, ya aprendí a odiar Música Gracias a ti Música Música Porque la caribeña Sí, suena Música 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 No, no puedo seguir a ti, sufriendo llorando por tu amor Mientras tú sin al salir, fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Gracias a ti Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y hoy con tu traición, que ha prendido Dios Y a cada instante me tocó el pecho, heridame más Con una distancia te quiero más Con una distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás Y todo el mundo da las manos arriba, arriba esa mano que suena en la palma ¡Fuera, tranquilo! ¡Ojalá William Morales! ¡Ojalá yo! ¡Y la gente produce! Muy bien saber que estoy sufriendo En mi semana y claro que ves Tengo una pena que me tortura Que me tortura el corazón Cuando me miras en tristecidad A semana de mi alonía Quisiera durante siempre mi vida Con ternura mi dulce amor Pocos negros de mi vida, ¿por qué me miras así? Tan alegres para otros y muy tristes para mí Pocos negros de mi vida, ¿por qué me miras así? Tan alegres para otros y muy tristes para mí Para que lo goza mi gente De novedades de Ocicar Y producciones J.H. ¡Ve para allá! ¡Gózalo Trujillo! ¡Gózalo Trujillo! Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando estará Recordando el amor Que un día No supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día Que un día Que un día No supo cuidar La recuerdo hoy Y en mi pecho No existe el rencor La recuerdo hoy Y en mi pecho No existe el rencor Llorando estará Recordando el amor Que un día No supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día Que un día No supo cuidar Música 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 Óyeme Trujillo Y ahora sí Todo el mundo con las palmas Arriba 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 la palmita Mi gente Pacífico 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 Música 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 No te esperé Porque te esperé Porque te amaba Pero eso no recuerda Sino al contrario Como hombre Tú te vas Y a mí me dejas Con todo este dolor Quiero matarme Como hombre Tú te vas Y a mí me dejas Con todo este dolor Quiero matarme Música Música No te esperé Porque te amaba Pero eso no recuerda Sino al contrario Como hombre Tú te vas Y a mí me dejas Con todo este dolor Quiero matarme Como hombre Tú te vas Y a mí me dejas Con todo este dolor Quiero matarme Música Música Somos Internacional Pacífico Música Para Trujillo Música Con amor Música Con el tesorio Música 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 Para los amigos Y novedades Música También un saludo Y cordial A la gente De sonido digital Audio láser A lentidad y primicia El éxito se llama Música 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 Te dejaste solo Con cariño Y gente de Trujillo Tony Rosado Música Mira que rico Música Vamos bailando Trujillo Música 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 Señor, me sigues amando Igual que yo, muero por ti Que tanto mi amor, ya ni me mira El dictado de tu corazón, de por mi El dictado de tu corazón, de por mi Fue una mentira, lo que ni quiero decir Desde mañana, te juro nunca te fui fiel Y ahora, por defecto y no por amor Estás con él Por defecto y no por amor Te vas a tratar Por defecto y no por amor Estás con él Por defecto y no por amor Te vas a atrasar ¡Franjuey! ¡La caribeña! ¡Sí, suena! ¡Y bueno, trae! ¡Somos Internacional ¡Fascismo! Para Radio La Caribeña Por defecto, Tony Rosado Y con cariño La gente de Trujillo Novedad de John Ulla Morales Carrico Javi Carrico Javi Orión Inca Nacional Pacífico Se apareció en mi ventana Carlincha Carlincha Cancón y con mucho amor Me echaba a vuelo Era uraña Me entendí tu protector Ya era mía 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 Y llegaron Los maricones De la música Para Júben y Doña Cañola Cuando un día cuidaba de ella Rodigándole mi amor Cuando de pronto Una mañana Y su marido Haciendo vuelo Se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay qué dolor!